Sé que estaré bien si recuerdo patinar rápido cuando el ritmo de la música es rápido. Tengo una idea. Hay que practicar. Prueba esto. ¿Ves? Angelina puede seguir el ritmo. Gracias, Alice. Trataré de recordarlo en el show. Mantendré los dedos cruzados. ¿De los pies? ¡Claro! Estamos tomando muy lento las malteadas o el reloj va muy rápido. Tenemos solo unos minutos para regresar. ¡Debemos irnos! ¡Llegamos! ¡Qué rápido! ¡Justo a tiempo para calentar! ¡Estiremonos! ¡Brazos al suelo! ¡Estiremonos! ¡Brazos al cielo! ¡Bien! ¡Pónganse los patines y vamos a deslizarnos como cisnes para practicar! ¡Ay, hielo, queridos cisnes! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué! ¡Mis patines! ¡No están! ¿Estás segura? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias por ver el video.